Bueno, mi nombre es Néstor Arevalo, soy director del Instituto Superior de Formación Técnica 192 de Varadero y me encuentro en el INTA articulando acciones que ya venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, fundamentalmente con prácticas profesionalizantes de la carrera de higiene y seguridad en el trabajo. Haber participado de este encuentro, donde han participado de nuestra región, la región 12 y de la región 11, escuelas de distintos niveles educativos, del ámbito agrario, jefes distritales, jefes regionales, universidades como la Universidad Tecnológica Nacional, la UNOVA, la Universidad de San Antonio de Areco, hace que el intercambio sea de una gran riqueza, ya sea para lo que es el trabajo respecto a lo que es la ciencia, lo que es la tecnología y lo que es la aplicación de la misma en el desarrollo local y regional. Así que nos vamos con una agenda bastante interesante para cuestiones a trabajar en nuestras instituciones educativas y poder seguir creciendo junto con un organismo tan importante para el país y tan prestigioso como es el INTA.